1, 2, 3 3, 4 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A la concha de tu hermana, que caguito Dito Que no lo digas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bueno, ya me la sé Así que 1, 2, 3 Ese es que iba a caer y me dijo Concha yo me cagué Corro, 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 corro Ah pero que es paquero que no Por favor Me siento una tejada No, la cucho Corre, corre Vamos conter No vayas de cuchillo Che, esto me trataba a mi seguro Me desea para la libera Agote acá No, 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 no No, no, no Mmm, de una Vaya Conte, uno, dos, a ver Trece segundos y ya me estas cagando Que lindo Ay vos te pensás que no se Mira si tu, mire para otra vez me salio un tipo con la boca aquí Y va No, no, no Ay este si me pega No, no, no No Este si me pega Este si me pega No voy a correr Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Salta, salta, salta Salta, salta, salta Quedate ahí nomás, quedate ahí No, no, no No, no, no Pajero, salta la otra vez, estaba caminando y lo vi No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, no 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 ah ah no tengo comedor si ahora no lo tengo no 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 ve por aca ay el de comedor no no me han afastado ustedes boludo vete tenes el cervello ah 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 y y ah LOS RANDES LOS MÁS PROSECTIVE MES TIRÓN A LOS MANÍTOK MES TIRÓN A LOS MANÍTOK MES TIRÓN A LOS MANÍTOK MES TIRÓN A LOS MÁS VOS QUE SÓ ANTO A A REROR HIJOLI VA ¡CÁS! NO LOS POR STARÍTES NO LOS POR ICHO NO LOS ICHO CÁÍLO MANH ICHO EL RAPIDO Y CHÉLO CON EL RAPIDO LOS NO NO LOS ATA 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 Me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer, te voy a comer, te voy a comer. Me voy a comer por un lado... Es que no se para donde me pueden estar tras mio nomas. ¡La co... ya no tiene jamas de pu**! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Tiro de monito, ahora me siento, ven ¡Ahhh! ¡El marido! ¡Oca, álgalo! ¡Oca, álgalo! ¡Déjame este puño! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Mira, mira, mira! ¡¿Qué es?! ¡Ahhh! ¡Noooooo! ¡Ahhh! ¡Corre, pelotudo! ¡Ahhh! 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 ¡Corre, atras! ¡Ay, mía! ¡Ahhh! ¡Ya, ya rosé! ¡Coño sale! ¡Se ac Casa, aán! ¡Se acuerda!